El último intento, que pase México de milagro, pero que pase la peina, en atención con esta la baja, Martínez cayó, Martínez, Martínez, desperdicia Martínez, lo apretaron con todo, se equivocó, horrible Domínguez, se dio una pelota que claramente tenía ganada, los ecuatorianos piden el final y Escobar dice que México queda eliminado de la Copa América al no poderle meter un gol a Ecuador.